La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, preocupada por la inclusión de grupos vulnerables, instaló la primera caseta de videollamadas en una institución educativa. Y con la ayuda de tres jóvenes que hablan las lenguas mazahua, otomí y náhuatl, aquellas personas que necesiten de los servicios de orientación, asesoría jurídica e iniciar alguna queja, podrán acercarse a la Defensoría de Habitantes y recibir atención personalizada. Esta caseta se ubicará en la Universidad Intercultural del Estado de México, en el municipio de San Felipe del Progreso, y los traductores serán capacitados con el fin de que las comunidades indígenas conozcan sus derechos humanos. El trabajo que desarrollará en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, es trabajar en el reconocimiento de sus derechos de las personas que hablan la lengua otomí, a través del uso de la caseta telefónica, que está ubicada aquí en la Universidad Intercultural. Es ser partícipe de la caseta telefónica, que es algo fundamental para los pueblos originarios, ya que es un espacio para que se den a conocer sus derechos. Y por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, estaremos apoyando a las comunidades a través de la interpretación de la lengua, ya que ellos están en un contexto en donde, más que nada, hablan la lengua originaria. Es importante que se reconozcan los derechos de las personas que hablan la lengua originaria para que pueda ser entendido desde como ellos lo ven, para que se les pueda explicar, ya que en muchas ocasiones ellos no entienden el contexto en el que se desarrollan y no entienden los conceptos de derechos humanos. Es importante que se les platique en su lengua materna. Y nosotros estaremos en función de ellos para apoyarlos en lo que necesiten, dándoles a conocer los derechos que tienen. Visualizamos, hacemos visibles los derechos que nos pertenecen y que por mucho tiempo no se han reconocido. Puesto que en las comunidades mucha gente sufre de violaciones de sus derechos porque no se les es escuchado, ya que ellos hablan alguna lengua. Yo hablo la lengua masagua y estoy para servirles. Muchas gracias. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México CODEM Contigo